Y lo que hay es la percepción de que en realidad no está liderando la situación. Ahora nosotros nos vamos a ir rápidamente en un enlace vía Zoom con Urpi Torrado, el gerente general de Datum. Urpi, bienvenida a Exitosa. Buenas tardes, cariño. Buenas tardes. ¿Qué es lo que ustedes han encontrado? Yo ya leí, por supuesto, la encuesta de Datum, pero quiero que tú nos comentes y le comentes a todos nuestros seguidores qué es lo que has encontrado principalmente en el tema de la presidenta de la República. Sí, digamos, si queremos decir que la popularidad este mes se ha estancado. Recordemos que el mes pasado hubo una subida de tres puntos por la disminución de las protestas. Sin embargo, eso ya, digamos, se estancó, se estabilizó. Ha habido una... hay una crisis en el tema de los desastres naturales que podría haber sido una oportunidad para este gobierno, pero lo que reflejan las encuestas es que lejos de ser una oportunidad no se percibe que haya liderazgo del gobierno actual para enfrentar los desastres naturales. Incluso hemos comparado esta, digamos, percepción con la percepción que tuvo en su momento Kuczynski. Kuczynski. Kuczynski, porque cuando tuvimos el niño costero y hay claramente una diferencia en las percepciones, ¿no? Mientras que el PPK en su momento creció 10 puntos en la popularidad, en este caso Dina Boluarte se ha mantenido y lo que hay es la percepción de que en realidad no está liderando la situación. ¿Y por qué? ¿Ustedes han ido a un análisis más de fondo? ¿Esta es una percepción porque no hace, porque no tiene resultados? ¿O es que ya la mochila viene más pesada porque es parte de un gobierno que continúa? ¿Un gobierno de Pedro Castillo sumamente ineficiente y que ella es la continuación y no se espera nada? Bueno, sí hay una mochila grande con la que ella llega y de hecho venía de una crisis política muy fuerte, ¿no? O sea, no nos olvidemos todas las manifestaciones que han habido, digamos, previos a estos desastres naturales, a las lluvias en el norte. Sin embargo, más allá de esa mochila, igual hay esta percepción, incluso de la sensación de que no va a llegar al 2026, de que no tiene el equipo, no tiene la gente, no tiene la capacidad de liderar la situación actual. Entonces, esta situación que, como toda crisis, es un peligro, pero también es una oportunidad que la presidenta no ha estado y no está en capacidad de aprovechar. Sí, y además también ustedes preguntan quiénes son los responsables de la prevención, ¿no? Y aquí se remarca mucho más que la responsabilidad está en el 2023 en el Ejecutivo, cuando hemos visto que anteriormente pareciera que no le dejaban la carga total al Ejecutivo, ¿no? Efectivamente, hay un crecimiento de 10 puntos, disminuye quienes creen que todos somos responsables de los trabajos de prevención y la percepción hacia la responsabilidad que tienen los gobiernos municipales o regionales se mantiene y lo que crece es la percepción de responsabilidad que tiene el gobierno central para realizar trabajo de prevención. Entonces, hay una expectativa más grande hacia el gobierno central respecto al 2017 y además con la debilidad propia del gobierno y de la crisis con la que ya, digamos, llega la presidenta a esta situación. Claro, pero entonces, si esto crece en el 2023, ¿le están culpando a ella de la prevención? Así es, le dan una responsabilidad, como te decía, mayor a la que de repente le podría corresponder porque los trabajos de prevención no se hacen de un día para otro, es un trabajo de más largo plazo y que se debería de haber estado trabajando y que de alguna manera no es solamente responsabilidad del gobierno actual, sino de anteriores gobiernos, o sea, de quienes han pasado en estos últimos años, en estos últimos seis años por el gobierno. Sin embargo, hoy ella es la cara y quien de alguna manera representa para los peruanos el gobierno central. Y el anticuerpo que tiene ella, porque viene la mochila, vienen las manifestaciones, siendo la primera mujer presidenta, el anticuerpo es principalmente porque no puede gobernar, no sabe gobernar, no podría gobernar, o porque ya está manchada de sangre. ¿Cuál es el anticuerpo? No es un tema de género, es un tema, digamos, de acumulación de circunstancias. Por un lado, las circunstancias en las que ella llega al poder, por otro lado, los muertos que han habido, digamos, durante el proceso de manifestaciones y el control de la situación, por otro lado, la situación económica, que también es complicada para los peruanos, y es una situación, la situación económica es bastante compleja, ¿no? Porque hay una parte que arrastra, que se viene arrastrando del COVID, otra parte que es producto de la recesión y la crisis internacional, y por otro lado... Y de Castillo también, ¿no? Que espantó a la minería. Finalmente es la suma de unas circunstancias, pero que al final hace que la situación sea bastante premiante para los peruanos. Ustedes también han preguntado por, digamos, las columnas vertebrales del Ejecutivo, Otárola, el MEF, y tampoco son muy simpáticos para la población. No, ya el desgaste está ahí, y se ve... O sea, si en esta situación no ha podido haber una recuperación, difícilmente esto se va a poder recuperar. La pregunta es si va a poderse mantener hasta el 2026. La percepción de la mayoría es que no, sin embargo, dependerá de, digamos, de los próximos meses, de lo que vaya pasando. Hoy hay cierta resignación por parte de un sector de la población, porque, digamos, hay otros problemas mayores para el Perú, y porque no se ve liderazgo en los partidos políticos, en la oposición, entonces tampoco se ve una salida o un futuro o una alternativa. Pero el descontento claramente sigue en pie. Muy bien, aquí ustedes tienen números, ¿no? 57% de la población asume que no va a finalizar el gobierno de Inaboluarte, pero el 35% dice que sí se va a quedar. ¿Esto ha subido en el tiempo? Lo que pasa es que hemos ido preguntando de diferentes maneras porque la coyuntura ha ido cambiando. En algún momento, cuando se presentó el proyecto de Lira, era una probabilidad muy alta el hecho de que hubiese elecciones adelantadas. Hoy día eso ha cambiado bastante. Entonces, claro, las preguntas no son las mismas, pero de fondo sí te puedo decir que lo que hay es rechazo y este rechazo no es solo al gobierno central, también es el Ejecutivo y también es esta sensación de la población de decir que se vayan todos, que haya una nueva convocatoria. Ese es el sentir de la población. También ese sentir va acompañado de que esto tiene que ser un proceso democrático, siguiendo la vía constitucional, pero digamos que no es el primer punto de la agenda para la ciudadanía, sino que está más bien centrado en el tema económico y en la preocupación por temas como seguridad, corrupción. Muy bien. Y ustedes también han preguntado por el Congreso de la República y también no hay quien remonte esta entidad del Estado que ellos creen que van súper bien y se siguen aferrando al cargo. Efectivamente, incluso la popularidad del Congreso hay que leerla con cuidado, porque por un lado uno no puede decir, oye, ha crecido respecto al mes pasado, y efectivamente hay un crecimiento respecto al mes pasado, pero ¿y por qué el crecimiento? El crecimiento es porque se han suspendido algunos congresistas, entonces el que la población vea que de alguna manera no se están blindando entre ellos y que se está separando a quienes de alguna manera han cometido algún delito, pues eso es aplaudido por la población, pero aún así la popularidad es bastante baja y es más baja que la popularidad que tiene la presidenta. Entonces, sí es una institución que en este momento está bastante débil y ni habiendo crecido llega a ser una aprobación importante. Más bien lo que queda claro es que hay una desaprobación muy grande en el Congreso. Muy bien. Y el alcalde de Lima, me llama la atención estos números porque tiene poco tiempo en el poder, 100 días, ¿y esto es normal que tenga tan poca aprobación? Digamos, no es tan poca. Ah, no es tan poca, bueno. En este momento de las autoridades evaluadas, el que tiene mayor popularidad. Ah, claro. Sin embargo, el producto de los 100 días ha sido objeto de muchas críticas, de no haber cumplido ciertas promesas, ha estado en estos dos días en los medios de comunicación, entonces eso le ha significado una pérdida de algunos puntos en la popularidad. Y, pero en comparación a otros alcaldes, en comparación a otros alcaldes, ¿se empieza así con esta popularidad? Es decir, aquí estamos viendo, a ver si estoy leyendo bien, los números son, a ver, marzo, abril, está en 45%, ¿no? Así es. Ya. Así es. Está en 45% y eso comparado con otros alcaldes, digamos que es intermedio. Ah, está bien. En algún momento, por ejemplo, cuando a estas alturas, en su segundo, en su segunda gestión, por ejemplo, Castañeda Alosio, tuvo más de 60%. Entonces sí hemos tenido alcaldes con mayor popularidad. Claro, por eso me preguntaba. Andrade, hemos tenido con menos. Entonces, te diría que en estos momentos, ¿no? Entonces yo recordaba eso. Digamos, del promedio, o no estaría tan mal. Bueno, no, no está, no está tan mal, pero sí, ahora se va a enfrentar, pues, a sus propias palabras, ¿no? Los 100 días ya fueron un ajustón y se va a enfrentar a lo que él ha prometido. Es que al enfrentarse, es cuando ha perdido puntos y a medida que pasa el tiempo, si no se ven resultados, esto podría seguir cayendo. Muy bien. Entonces, aquí también ustedes han ido a coyuntura, ¿no? Se han metido a temas del terrorismo y la píldora del día siguiente y han sacado resultados interesantes. Así es. Son dos, dos preguntas que, que han, que resultan bastante interesantes en el sentido, por un lado, respecto a la, a la píldora del día siguiente, hay bastante aceptación por parte de la población, es decir, hay un porcentaje alto de, de personas, 76% que está de acuerdo con la entrega de la, de la píldora del día siguiente, las postas médicas, en los centros de atención. Y la otra pregunta, que también es muy relevante. del día siguiente 76% que está de acuerdo, es decir, como una vía de emergencia para evitar un embarazo no deseado, ¿no? Este, y de terrorismo, me ibas a explicar, Urbi. Sí, en el terrorismo hay varias alternativas para entender cuál es el estado, porque, digamos, en los últimos, en los últimos, en realidad, meses, y te diría, hasta los últimos dos años, la discusión en el Perú respecto a si hay terrorismo, si no hay terrorismo, ha sido parte de la agenda política, incluso dentro del tema electoral. Entonces, quisimos entender qué es lo que ve la población y vemos que hay un 32% que cree que el terrorismo siempre ha estado presente y activo en el país. Hay otro 37%, que es el porcentaje o el grupo de gente más grande, que cree que el terrorismo está activo, pero solamente en algunas zonas, principalmente zonas cocaleras y zonas rurales. Hay un 13% que cree que hay rezados de terrorismo, o sea, grupos dispersos, pequeños que sin mayor importancia y hay un 13% que cree que el terrorismo ya desapareció en los años 90 y un 5% que no sabe, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo leemos esto? Digamos que hay un 26% entre quienes creen que no hay que darle importancia y quienes creen que ya desapareció, es solamente una cuarta parte del país. Claro, estamos hablando de que... La mayoría cree que... que sí hay. Está... Así es. Así es, o sea, la gran mayoría cree que ahí el terrorismo es un problema de varias dimensiones, pero que está presente en nuestra vida todavía. Muy bien, Urpi, muchísimas gracias por decirnos y explicarnos qué es lo que han encontrado en esta nueva encuesta de Datum. Ha estado con nosotros Urpi Torrado, gerente general de Datum. Muchas gracias.